El compañero Eber del Carmen Herrera Solís, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de amplia trayectoria revolucionaria, miembro de la Junta de Gobierno en el año 1979, exsecretario político departamental, ocupó la responsabilidad de ser alcalde de Tola y diputado por el Departamento de Rivas, electo para los periodos legislativos 1985-1991, 2007-2011, 2011-2017 y del 2017-2021. Falleció a sus 82 años el día de ayer, 19 de febrero. Gran amigo del padre Gaspar García Laviana, de quien era conocedor de su legado revolucionario. El compañero Eber será recordado como un gran hombre, gran revolucionario de gran corazón para los más necesitados en el municipio de Tola, de donde era originario. Era un hombre solidario, fiel al Frente Sandinista y quien siempre trabajó para el progreso y desarrollo del departamento de Rivas. Sus honras fúnebres se realizarán en la Casa Departamental del Frente Sandinista en Rivas, donde también se realizará homenaje póstumo por su militancia sandinista y luego será trasladado al municipio de Tola, donde será declarado hijo de electo por las autoridades municipales.